...ejecutivo que sometió a través de la Cámara de Deputados un proyecto de modificación del presupuesto complementario por más de 600 mil millones de pesos. Hablaremos de esto con el doctor Jaime Aristi Escudel probablemente mañana, ¿cierto doctor? Así es, prometido me lo dice. Rentería Montero a continuación nos dice que esta iniciativa fue ya sometida por el Ministro de Hacienda y por el Director de Presupuestos, Jochi Vicente y José Rijo Presbot, respectivamente, veamos. Con la iniciativa se procura que el nuevo gobierno cuente con los recursos necesarios para cumplir con los compromisos asumidos. Los ingresos fiscales se han reestimado en 610 mil, aproximadamente 610 mil millones, lo cual representa una disminución con relación a la ejecución del año 2019 de cerca de 47 mil, 48 mil millones. Del monto proyectado, las autoridades deberán gestionar unos 200 mil millones de pesos en préstamos debido a la caída de los ingresos. Nosotros estamos haciendo una estimación hacia la baja y para cubrir el déficit que se está presupuestando, pues necesariamente vamos a tener que recurrir a financiamiento, tanto externo como interno. El proyecto de modificación al presupuesto complementario del año en curso contempla unos 17 mil millones de pesos para salud pública, mientras que 10 mil millones para educación. El Ministerio de Obras Públicas recibirá 6 mil 87 millones de pesos, de los cuales 4 mil 634 serán empleados en la reparación y construcción de viviendas. Con el aporte de los 5 mil millones de pesos a tasa cero, que va a ser para la agricultura. El proyecto será remitido a una comisión para su estudio. Vamos a llevar esta discusión al seno del Pleno de la Cámara de Diputados, para que los señores diputados y diputadas de todos los partidos políticos puedan ponderar todo lo que hay contenido en esta importante pieza. La pieza también aumenta partidas a los programas sociales como Quédate en Casa, Fase y Patí. Rentería Montero, CDN.